Muy buenos días y gracias por acompañarnos a esta presentación, a la presentación de Escenario Patrimonio Castilla y León, un nuevo programa cultural que se va a desarrollar del 21 de agosto al 25 de septiembre en todas las provincias de nuestra comunidad. Presentar una actividad cultural, una nueva actividad cultural, más si cabe en estos momentos tan complicados, pues resulta enormemente gratificante. Con Escenario Patrimonio Castilla y León ofertamos una experiencia que aúna nuestra riqueza cultural, patrimonial y turística, que llevará representaciones escénicas y musicales a lugares especialmente relevantes de nuestro extraordinario patrimonio. De esta manera, fomentamos la puesta en valor de nuestros bienes patrimoniales, a la vez que facilitamos el acceso a la cultura de calidad, centrando nuestros esfuerzos en el ámbito rural. Se trata de una de las medidas incluidas en el plan de reactivación de la Consejería de Cultura y Turismo tras la crisis provocada por la COVID-19, que se anunció ya el pasado mes de mayo, pero que tiene también previsión de continuidad. Su objetivo prioritario es apoyar a los sectores de las artes escénicas, el turismo, el patrimonio, muy castigados por esta crisis, poniendo en marcha un programa experimental que nos permita reflexionar y testar soluciones para este periodo. El programa es, en primer lugar, una adaptación a las nuevas condiciones derivadas de la pandemia y, en segundo lugar, una muestra de colaboración transversal entre tres direcciones generales de esta consejería, la de patrimonio, políticas culturales y turismo. Como lugares de representación, se han priorizado espacios patrimoniales que nos permiten, fundamentalmente, promocionar y divulgar sitios no tan conocidos como los habituales, mostrando la enorme diversidad de paisajes culturales, en este caso, con la que cuenta nuestra comunidad. Por otro lado, queremos contribuir a recuperar la actividad escénica en vivo, tanto de compañías como de servicios auxiliares, apoyando a las compañías profesionales de Castilla y León, tal y como hemos venido haciendo desde el minuto cero, especialmente a aquellas emergentes que han tenido menos posibilidades de exhibición y que cuentan con espectáculos adaptados a estos espacios patrimoniales no tan convencionales, impulsando, asimismo, estrenos que pudieron quedarse estancados durante los meses en los que el confinamiento, como sabemos, fue más restrictivo. Además de enriquecer la oferta cultural, escenario patrimonio Castilla y León pretende favorecer la creación de nuevos públicos y contribuir a reivindicar la eficacia de la cultura como palanca para el desarrollo económico y la cohesión territorial y como revulsivo frente a la despoblación. Por ello, hemos completado este programa de actividades con una propuesta de recomendaciones turísticas para visitar en el entorno más cercano, de forma que la actividad cultural se convierta en un reclamo turístico más que ofrezca calidad y certidumbre al viajero, apostando por un turismo saludable y seguro, de corto radio, de entorno inmediato, con desplazamientos de un día o de un fin de semana de duración y que fomente la vivencia de experiencias culturales variadas y completas, con la máxima de garantizar nuestra comunidad como destino seguro. Escenario patrimonio Castilla y León se ha diseñado buscando la mayor expansión territorial al seleccionar dos espacios patrimoniales por provincia. Los 18 lugares escogidos… La verdad es que me asombra esta gente que habla siempre y nunca se le cae la mascarilla, a mí es que no hace más que quedárseme. Los 18 lugares escogidos destacan por su variedad, incluyendo monumentos religiosos, civiles y militares, patrimonio industrial y paisajes culturales. En cada uno de ellos actuará una compañía o un artista diferente. Estos lugares patrimoniales son el Castillo de Ladrada y la explanada del Castillo de Arevalo en Ávila, la ermita de Nuestra Señora de Revenga junto a la Casa de la Madera de Comunero de Revenga y el Monasterio de Santa María de Río Seco en Valle de Manzanero en Burgos, el Castillo de Cornatel en Priaranza del Bierzo y el Pozo Julia de Favero en León, la Nave de los Picos en Alar del Rey y la Plaza de España a los pies de la Iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava, Palencia, el Jardín Histórico del Bosque de Béjar y la Plaza de Toros de San Martín del Castañar en Salamanca, la Plaza Mayor de Riaza y el Palacio de Enrique IV en Segovia, la Ciudad del Tíbero Romana de Tiermes y la explanada del Castillo de Berlanga de Duero en Soria, el Monasterio de la Hermedilla en Cójeces del Monte y el Castillo de la Mota en Valladolid y la Plaza Mayor de Benavente y el Monasterio de Santa María de Moreruela en Zamora. Dieciocho lugares muy especiales que atesoran cada uno en su diversidad una enorme carga patrimonial. Esta variedad en los escenarios también tiene su reflejo o la va a tener en la pluralidad de propuestas, desde espectáculos para la primera infancia y las familias hasta las instalaciones artísticas y musicales más performativas, pasando por géneros y apuestas tan dispares como la danza, el teatro documental, el teatro de calle o el jazz, por citar algunos ejemplos, lo que demuestra el potencial que tienen nuestras artes escénicas. Así el público podrá disfrutar de tres espectáculos teatrales, cinco de circo, clown y teatro de calle, dos de danza, dos espectáculos de teatro performativo e instalación, tres espectáculos especialmente pensados para las familias, dos espectáculos musicales y una intervención piro musical. Además de la pluralidad de propuestas escénicas, también se han tenido en cuenta los lugares de residencia de las compañías y artistas seleccionados viéndose representadas todas las provincias de la comunidad. En definitiva, escenario Patrimonio Castilla y León tiene dos señas de identidad muy claras. Por un lado, la equidad territorial, expandiendo el programa por toda la comunidad y, por otro, el equilibrio en la selección de compañías, tanto en la diversidad de géneros y disciplinas como en su procedencia, estando representadas todas las provincias castellano-leoneses. La programación contará con dos estrenos absolutos y tres estrenos en Castilla y León y, con el fin de que escenario Patrimonio Castilla y León llegue al mayor número de personas posibles, la entrada de los espectáculos va a ser gratuita. Para garantizar el correcto desarrollo de las actividades y, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, se mantendrá, como no puede ser de otra manera, todos los protocolos que se han establecido, así como el anexo de las medidas adoptadas, con las recomendaciones y las medidas que se adoptaron también el pasado 15 de agosto y aquellas que se vayan a tomar en un futuro. Para garantizar el correcto desarrollo, como decía, se mantendrá la distancia de seguridad, mascarilla, evitar aglomeraciones, circuitos de entrada y salida. Además, esta entrada se realizará mediante un procedimiento de inscripción previa, nominativo e intransferible. La inscripción a un espectáculo concreto se podrá llevar a cabo presencial o telefónicamente en la oficina de turismo de la capital que corresponda, así como en el punto de información turística más cercano a su correspondiente espacio patrimonial. Todo nuestro afán está en que este sea un evento seguro tanto para el público como para los artistas. Mención aparte y muy señalada para el éxito de escenario Patrimonio Castilla y León es la gran acogida que ha tenido este programa entre todas las instituciones públicas, asociaciones culturales y entidades locales implicadas, bien en calidad de propietarios, bien como dinamizadores. Y en este sentido, quiero agradecer profundamente a todas ellas el espíritu de colaboración que han mostrado en todo momento, tratándose una vez más de un ejemplo de colaboración institucional y de colaboración público-privada que nos demuestra cuál es el camino a seguir. Como saben, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León tiene como objetivo prioritario acercar y extender la cultura a todo nuestro territorio con una oferta cultural diversa y de calidad, especialmente, lo hemos dicho siempre, a los ciudadanos que habitan en el medio rural. Un compromiso territorial que se va a visibilizar, que se visibiliza a través de nuestro apoyo a diferentes iniciativas y proyectos. Ayer presentábamos también el certamen coreográfico en Carrión de los Condes, otros que tenemos también previsto presentar, este que tenemos también el año que viene previsto hacer una segunda edición como continuación de la actual. En fin, creo que nuestra voluntad y nuestra actitud, no solamente en las palabras, sino en los hechos, así lo demuestran, para potenciar y para difundir las distintas manifestaciones culturales y artísticas con las que cuenta esta comunidad. Me despido, termino, agradeciendo a las distintas direcciones generales. Tenemos aquí a la directora general de Turismo, a la dirección general de Patrimonio y a la dirección general de Políticas Culturales, por su buen hacer, por su coordinación, su colaboración, a la Fundación Siglo, tenemos aquí a su director general, y al coordinador del proyecto, José Miguel, muchísimas gracias. Y para cualquier cuestión, pues estamos aquí a su disposición, tanto el coordinador como yo. Muchas gracias.